Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, espero que se encuentren muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. De pronto, esta es la primera vez que tú estás en este canal y no me conoces, en ese caso, mucho gusto. Mi nombre es Ari, estoy acá todos los miércoles, viernes y domingos a las 12pm hora Colombia con nuevas recetas y otros videos que ustedes pueden solicitar en la parte de abajo en los comentarios. La vez pasada les enseñé a hacer las arepas clásicas colombianas, las más sencillas, las que todo mundo hace, digamos las genéricas para un desayuno en Colombia. El video les gustó mucho y yo les dije que había una enorme cantidad de arepas y que si ustedes querían podíamos explorar ese universo juntos, ya que también era la primera vez que yo hacía unas arepas. Como a varios les gustó, decidí tomar el reto y vamos a ir subiendo progresivamente el nivel de complejidad con las arepas hasta que lleguemos a las más pro, complicadas, las que tienen muchos más procesos. En el día de hoy, por eso les voy a enseñar a hacer arepas de plátano. Vamos a subir un poquito más el escalafón de dificultad, pero todavía seguimos en nivel básico fácil porque el proceso, aunque es más complicado, sigue siendo bastante rápido y sencillo, así que no se preocupen lentamente. Si a ustedes como a mí el plátano los enloquece y los conquista rápidamente, esta receta es para ustedes. Yo ya les había enseñado a hacer lasaña de plátano, les enseñé a hacer los plátanos al horno que es mi comida favorita. Me encanta. Y entonces hoy ya vamos a ir con las arepas. Espero que les guste muchísimo, que si la hacen, me cuenten en la parte de abajo cómo les va y me compartan en mi Instagram sus fotos porque eso me hace muy, muy, muy feliz. Y bueno, ya, vamos a ver cómo es que se hacen estas arepas. Bueno, bueno, como les dije, solo necesitamos dos ingredientes, así suene increíble. Plátano maduro y harina. Yo estoy utilizando harina pan, es un producto que les presento por si no conocen. Lo pueden conseguir también en el extranjero o acá en cualquier supermercado. Vamos a cocinar el plátano. Yo estoy utilizando uno que está grandecito, entonces puse agua en una olla, lo pico en cubos. No sé si estos sean cubos, pero pues lo corto. Y lo dejo ahí hasta que el agua hierva y se cocinen los plátanos. Y ahorita ustedes van a darse cuenta, cambian el color, dejan de estar duritos, se ponen blandos y pues ya si ustedes ya han cocinado plátano, pues saben cómo es la cosa. Acá como se pueden dar cuenta, ya cambió el color bastante y el agua empieza a secarse. Entonces lo que ustedes hacen es pinchar con un tenedor o un cuchillo y sentir si ya están blanditos. Y cuando ya estén los van a poner todos en un plato. Si quieren pueden dejarlos enfriar, si no aguantan pues háganlo ya así. Lo que vamos a hacer es volver puré estos plátanos, los vamos a machacar, a espichar con un tenedor. Este es bastante grande, entonces me da la fuerza necesaria. Y cuando ya tengamos el puré listo y todos nuestros platanitos estén aplastados, vamos a comenzar a agregar la harina progresivamente. O sea, ponen un poquito, revuelven, ponen un poquito más, revuelven. No les doy cantidad de la harina porque pues ustedes son los que se van a dar cuenta cuando ya esté esto una masa. Puede que vayan a necesitar más que yo, menos, depende de cuánto plátano usen, etc. Ustedes estén pendientes de que la consistencia vaya a quedar como una masa que ustedes pueden moldear con sus manos y armar las arepas. La verdad terminó haciendo bastante más harina a la que yo pensé, pero todavía no es una taza. Entonces pues ahí ya ustedes seguían. Cuando ya está lista la masita van a empezar a armar bolitas con sus manos y luego las van a aplastar. Acá depende de qué tan grandes quieran las arepas y qué tan delgadas. Pueden armar una que sea bastante grande y que esté muy delgadita o pueden armar varias pequeñas. Yo me voy a ver por la segunda opción, entonces pues hice bastantes. Y ya esto pues la verdad no tienen mucho cuidado, cuando se cocinen igual van a quedar preciosas. Solo cuiden que queden bien circulares, molden la formita y listo. ¡Suscríbete al canal! Ahora llegó el momento de llevarlas al fuego. Yo les aconsejo que usen un fuego medio bajo para que se cocinen súper bien y no se vayan a quemar. A la sartén que vayan a utilizar pueden ponerle mantequilla. Y pues yo tenía esta que tiene varios huequitos, entonces lo que hacía era aplastar las arepitas para que quedaran de la forma circular que tiene la sartén. Pero ustedes pueden utilizar una normalita y pues como ya les dije, hacerlas del tamaño que quieran. Tengan cuidado con el tiempo en el fuego porque de la nada se descuidan y se queman súper rápido porque igual es plátano. Entonces ustedes vayan girándola. Si ven que necesitas más mantequilla le ponen, si ven que no necesitas mantequilla pues no le ponen. La mantequilla también se la pueden poner a la mezcla y pues así también les van a resultar súper bien. Cuiden el tiempo, vean que quedan doraditas, huelan y disfruten estas arepas que están bastante ricas. Un desayuno dulce muy chévere que puede ir con un café o que puede ir con otra bebida que a ustedes les guste bastante. También pueden utilizarla en un almuerzo para acompañar y pues espero que les haya gustado muchísimo y que se animen a hacerlas. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan sentido cómodos, que les agrade este espacio. Y que si es así decidan quedarse dándole clic al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Si ustedes quieren que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video deben darle clic a la campanita para activar las notificaciones. De lo contrario pues no se van a enterar cuando suba video. Igual les recuerdo son todos los miércoles, viernes y domingos a las 12 pm hora Colombia. Eso no tiene pierna. Me encanta su compañía, ya casi vamos a llegar a los 12 mil suscriptores. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya saben que este espacio también es para ustedes y que en los comentarios pueden escribir lo que quieran. Pueden pedirme los videos que quieran. Pueden decir lo que les gusta y lo que no les gusta. Siempre será leído y contestado. Por acá les dejo mi Instagram para que nos conozcamos un poco más durante toda la semana. Allá obviamente es un canal de comunicación muchísimo más directo en el que estoy completamente pendiente de ustedes. Y pues estoy ahí todos los días de la semana. Así que si quieren conocerme más y pues que hablemos, vayan y me siguen. Cuídense mucho, compartan el video si es que creen que algún amigo quiere hacer arepa así de fácil. Y pues ya, nos vemos muy muy pronto. Chao.